¿Qué es la compañera Evita? Y por supuesto, como siempre, el apoyo incondicional de nuestro intendente para todo este tipo de actos, porque esto es un acto cultural, porque Evita trascendió la frontera, Evita fue grande realmente entre los grandes. Entonces para nosotros, desde acá de Solano, poder haber presentado esto es realmente muy emocionante y con mucho amor lo han hecho nuestras compañeras de la agrupación Felipe Valencia. Así que contentísima con esto. La verdad es una muestra, digamos, hermosa, bella, culturalmente, para destacar, para apreciar, para vivirla intensamente, para tenerla casi presente a Eva, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto brillo tenía ella con esos vestidos que también le quedaba, que tanto la destacaban aquí en el mundo? Y qué envidia le daba a la oligarquía de aquel tiempo, ¿no? Que no entendía el mensaje de Eva, no lo comprendió y por eso tuvo también el impulso del golpe militar para derrocar a Perón. Pensando que si con eso se terminaba Evita y se terminaba Perón, ¿cuánto se equivocaron, no? Pero la verdad que es una muestra linda, hermosa, linda para que la conozca el pueblo, por lo cultural, por lo que trasciende, por el mensaje. Y para decirle que a los sectores del poder, que el poder es tener la confianza y cariño y el amor del pueblo. El poder no es el dinero, el poder no es la concentración económica, el poder no es el tener bajo su mandato y demás, el poder mediático. O sea, el poder es el cariño de la gente. Ese es el poder, el poder, y es el que tenía Evita y por eso todavía hoy sigue más vigente que nunca. Lo que se ha hecho acá en el Centro Cultural que hemos inaugurado hace un tiempo atrás, que está teniendo también un impacto enorme en la cultura local y que se abre a este tipo de expresiones artísticas, porque esto es una muestra cultural y artística digna de ver, digna de mirar, de apreciar, de disfrutar. Y entonces Solano hoy ha habido una fiesta cultural, una fiesta histórica y además una fiesta para tener la vista para siempre en el corazón de todos.